De tu boca sale aliento Para un tiempo como este y situaciones del presente Momentos de reflexión con el evangelista internacional Julio Delgado Julio Delgado Dios te bendiga la reflexión para hoy La estaré pasando a la altura de los versos 10 y 11 En el capítulo número 14 del libro de Josué que dice Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo estos 45 años Desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés Cuando Israel andaba por el desierto Y ahora he aquí, soy de edad de 85 años Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra Y para salir y para entrar Hoy quiero llamar tu atención Ante las excusas expuestas por los hombres Para ser utilizados por Dios O responder al llamado que han recibido A la vez también las excusas utilizadas por otros Para no escuchar al mensajero o escogido de Dios Por causa de la edad El problema no es la edad El problema no es si la persona es muy joven o muy madura El problema realmente habita en el corazón del individuo Desde donde proviene la realidad de la disposición He conocido jóvenes muy maduros en base al concepto de la espiritualidad Pero a la vez he conocido a maduros en cuanto a su espiritualidad Vuelvo y reitero El problema no es la edad Dios llamó a un Moisés con 80 años para sacar a su pueblo de la esclavitud en la cual vivían Y escogió a un Josías para reinar sobre una nación con apenas 8 años de edad Lo que significa que para Dios la edad no es un problema Cuando determina hacer algo a través de ti Sino que lo que pudiera ser un estorbo Es simplemente la disposición No importando la edad Que pudiera tener un individuo He sabido de jóvenes indispuestos Como también he conocido de maduros Que no están dispuestos a realizar la labor que Dios les ha llamado He sabido de jóvenes con unas capacidades extraordinarias Como también he sabido de maduros con capacidades extraordinarias Puedo ver que 40 años tenía Caleb Cuando fue parte de los 12 espías enviados a reconocer la tierra Y 45 años después decía para reclamar el territorio de Hebrón Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió Cuál era mi fuerza entonces Tal es ahora mi fuerza para la guerra Y para salir y para entrar A pesar de que habían pasado 45 años Que no era aquel muchacho de 40 En toda su energía En toda su capacidad En todo su deseo Cuando fue enviado a espiar la tierra Ahora con 85 años No siendo considerado un joven Sino siendo llamado uno maduro Él decía Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió Él estaba diciendo Podrán haberle pasado a este cuerpo 45 años Pero todavía el corazón mío Sigue siendo como el de aquel muchacho Que fue enviado Todavía la fe mía Sigue siendo la misma fe Que cuando era un muchacho A pesar de que ahora soy alguien maduro Con 99 años de edad Dios no tan solo Le cambia el nombre de Abraham A Abraham Sino que lo llama para ser perfecto Y le indica que sería padre De muchas naciones Hombre de Dios que me escuchas en esta hora Y mujer de Dios que escuchas esta reflexión El problema no es la edad El problema que tenemos hoy Se llama disposición Mucha gente madura indispuesta Al igual que mucha gente joven Que estás indispuesta En vez de mirar La edad que tienes Si es joven o si es maduro Debemos de mirar Cuál es la intención Que realmente hay dentro En el corazón Porque el problema hoy No es la edad Si deseas contactarnos Es muy fácil comunicarte Con el evangelista internacional Julio Delgado Para tus eventos Campañas Conferencias O consejería Llamando al 407-791-4123 O visitando el www.juliodelgado.org Gracias por permitirnos Ser de bendición a tu vida